Y va a hablar de los efectos de presteoblastos cuando, bueno, ya la dejo a ella que presente la motivación, así ya está. Gracias, gracias. Primero quiero disculparme, debido a que tengo la garganta muy afectada y espero que no haya problemas en que entiendan lo que digo, aún con una voz un poco problemática. Se escucha muy bien. Gracias, Lilian. Como mencionó la profesora Adriana, yo soy Lilian Trejos y les voy a hablar sobre el efecto en presteoblastos ante un andamio aloplástico en condiciones in vitro. Esto es parte de un proyecto muchísimo más grande en el cual el objetivo es generar un material que pueda servir como una alternativa al injerto autólogo que se utiliza para la reparación del paladar hendido. Este proyecto cuenta con cuatro fases principales. Primero tenemos la generación del material, donde el laboratorio CIMAR se encarga del cultivo de diatomeas no nativas. Seguido del anotec toma micropartículas de las frústulas de estas diatomeas para generar un material compuesto o composito que después pasa al laboratorio Fab Lab de la UNED, donde desarrollan un andamio poroso que es biomimético del hueso esponjoso por impresión 3D. Por último, la biocompatibilidad de estos materiales se tiene que determinar en placas de cultivo y en saldas de flujo microfluídicas. Y este proyecto se centra en estas dos partes específicas que están a cargo del CIP, del Tecnológico de Costa Rica, y del CIP-CM y la NANBIOS, que son parte de la Universidad de Costa Rica. Nosotros hemos generado compositos con diferentes concentraciones de PLA, PEG, fosfato de calcio y diatomita. En la primera imagen podemos observar los cultivos de las diatomeas no nativas y abajo podemos observar diferentes polímeros o compositos que hemos generado hasta el momento. De estos se han determinado las propiedades mecánicas de cada una y se han hecho diferentes cortes para poder observar la distribución de las partículas de las frústulas en la matriz polimérica. Además, hemos realizado ensayos de esterilización por medio de vapor, plasma, rayos gamma y radiación ultravioleta, siendo este último solo para la esterilización de filamentos y no de andamios porosos. Para todos los ensayos que hemos realizado y vamos a realizar, utilizamos la línea celular MC3T3E1, que es de preosteoblastos murinos. Como mencionamos antes, se realizan pruebas comunes en placas de cultivo con MTT y además en celdas de flujo microfluídicas, en la cual se realiza un tinte, una botanición fluorescente de las celdas para facilitar la visualización de estas dentro de la celda y realizar ensayos de dielectroporesis y además de lo que es la relación de las células con los nuevos materiales. Respecto a los resultados, hasta el momento hemos realizado ensayos de viabilidad con extractos de tres diferentes compositos. Esta metodología se ha tomado de la ISO de biocompatibilidad de dispositivos médicos, donde primero tenemos el control positivo, el control negativo y los tratamientos, donde es el mismo composito esterilizado por diferentes métodos. Como podemos observar en este primer caso, no se ve una diferencia significativa en la viabilidad, sin embargo se ve una relativa afectación al esterilizar por medio de gamma el composito. Con el segundo composito podemos observar una diferencia significativa al esterilizarlo por medio de luz UV y una afectación bastante grande al utilizar la esterilización por plasma. Por último, en el tercer composito podemos observar una gran afectación cuando se esteriliza por gamma y además una diferencia significativa en la viabilidad celular cuando se esteriliza por plasma. Esto se debe a que los diferentes métodos permiten que sean diferentes componentes y diferentes cantidades de los componentes los cuales se liberan en el extracto y por ende pueden generar este tipo de comportamientos donde hay diferente viabilidad. Respecto a la dielectroforesis, aquí podemos observar el movimiento de las células en las celdas de flujo microfluídicas. En estas cada una se le aterga un número y podemos estudiar la velocidad del movimiento, lo cual nos da información de lo que es el campo eléctrico en un informe generado en la cámara para la generación de dielectroforesis y además esto nos brinda una futura aplicación para lo que es la preconcentración de células osteoprogenitoras. Te queda un minuto. Claro. Como pueden observar, aún faltan realizar muchos ensayos, principalmente con nuevos compositos que tienen propiedades mecánicas que se acercan más a lo que es el hueso esponjoso, además de determinar mejores soluciones de dielectroforesis que protejan a la célula tanto del estrés osmótico como del campo eléctrico. Por ahora podemos ver que los compositos estudiados hasta el momento presentan o son completamente inocuos para las células con la gran mayoría de métodos de esterilización. Por último, agradecer al CONARE, que es la institución que brinda el financiamiento a todos los laboratorios que se involucran en el proyecto y a los compañeros en estos. Cualquier información que deseen pueden contactarnos por medio del website del Laboratorio LananBios. Muchas gracias. Gracias.